La policía detuvo a dos hombres quienes formaron parte de los tres que intentaron robarle a un chofer de la aplicación de viajes Didi que falleciera tras colisionar contra un árbol. El hecho sucedió en Villa Tesey. Alejandro Cortés murió tras recibir culatazos en su cabeza cuando delincuentes intentaban robarle su automóvil, un Fiat Siena, el cual conducía para la app de viajes Didi. Esto ocurrió en la intersección de Don Cristóbal y Juramento en Barrio Mitre de Villa Tesey. Durante el asalto la víctima intentó escapar y chocó contra un árbol. Luego de la colisión los delincuentes bajaron y huyeron. Un testigo del choque fue clave para avanzar en el esclarecimiento del caso cuando dijo que observó a tres jóvenes que bajaron de la parte trasera del rodado y comenzaron a correr abandonando el lugar y a la víctima. Tras el choque Alejandro fue trasladado de urgencia al hospital Güemes de Aedo donde minutos más tarde perdió la vida a causa de sus graves lesiones en la cabeza. Una semana después del hecho, tras varios allanamientos, la policía UTOI, en colaboración con la Secretaría de Seguridad del municipio de Urlingam, lograron detener a dos sujetos, uno menor y uno mayor de edad, acusados de haber participado en el robo. El mayor de los detenidos, identificado como vivas, fue hallado en cercanías del lugar del hecho, en Barrio Mitre, mientras que al menor se lo aprendió en Carlos Quín, en Luján, hasta donde los investigadores llegaron con pistas que fueron aportadas por el celular de la propia víctima, ya que estaban vinculados con la app de viajes donde quedan registradas los pasajeros. Por otro lado, hay un tercer sujeto que se encuentra prófugo y es altamente buscado por la policía. El caso es investigado por el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón. Al momento, la causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.